Gris, la catálogo Gris. Creo que desde un inicio se perdieron en una serie de discusiones internas en la misma administración generadas por un grupo de docentes que trataron de enquistarse en la administración de la universidad y creo que en lugar de ayudar a la administración, perjudicaron a la administración y perjudicaron a la institución. Ese espacio de planeación liderado por el doctor Domínguez, creo que fue una decisión muy equivocada del doctor Domínguez y destruyó las posibilidades de esa administración que nacía porque él quiso seguir siendo lo que ya había dejado de ser legalmente, rector. La actual administración le tiene que entregar a la nueva administración una información clara y precisa del Estado financiero, administrativo, académico, de tal manera que la nueva administración empiece a trabajar en rescatar quizás lo que hemos perdido. Creo que nuestros problemas nos han hecho que andemos renegando los unos de los otros, incluso renegar de la institución. Entonces yo creo que lo que tiene que suceder en este momento y más por la crisis en la que estamos es que esta nueva administración se dedique a invitar a todos los compañeros, maestros, alumnos, trabajadores a que se pongan la camiseta de la universidad para poderla sacar adelante.